Investigadores del Laboratorio de Producción Primaria informaron que del 13 al 18 de marzo estuvieron en la reserva de la biosfera Los Peténes, realizando levantamiento de datos y colecta de muestra para la estimación de carbono aéreo y subterráneo en los ecosistemas del manglar. Estas actividades forman parte del primero de cinco objetivos del proyecto. De acuerdo con el laboratorio, las siguientes fases del proyecto incluyen el establecimiento de las líneas de base de carbono y la implementación de talleres con diversos sectores de la sociedad involucrados en el conocimiento, conservación y restauración de los manglares. Con los resultados obtienen información relativa a los efectos de eventos naturales como huracanes, nortes, mareas rojas y antropogénicos, contaminación orgánica, impacto de estructuras marinas, desarrollo costero, entre otras, sobre la estabilidad ecológica del ecosistema como lagunas costeras, arrecifes, bahías y zona marina. Para más información visítanos en nuestra página web www.24horasyucatán.mx